¡Para! 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 ¡Porque nos acomodamos a hacer mecánicamente algo mal y después lo hacemos mal y no salimos! ¡Me la das! ¡Yo la paro! ¡Tengo acá! ¡Qué pase tengo! ¡Solo este! ¡Dame otra vez! ¡Dame otra vez! ¡Dame la otra vez! ¡Dame la! ¡Ven! ¡La controlo para allá! ¡Tengo este y este! ¡Tengo este y este! ¡Si la paro adentro, no tengo opción! ¡Entregalo! ¡Entregalo!